Bueno, ya terminamos nuestros fans, aquí están. Nos juntamos con las otras niñas que hicieron sus muñecas y zapatitos de papel volantín. Los adornaron. ¿Cómo lo pasaron? Bien, estuvo muy divertido. ¿Aprendieron harto? Sí, aprendimos la historia de este papel, que ya se me olvidó. Pero en su momento la aprendimos. Y a los compañeros de las muñecas les fue peor. Era más tardado. Que los zapatitos solo era como decorarlos. Ya estaban, nos dijo que estos son impresos 3D. Entonces así es para hacerlo mucho más rápido. Ya nada más tienen las bases y tú lo decoras. Ah, nice. Muy interesante. Veremos quién nos espera en el siguiente espacio. La siguiente parada fue la casa Sung Kwan Ye, del señor Yi Seok, que es el último descendiente de la dinastía Yo Son. Esta dinastía estuvo en Corea por cinco siglos y usó el confucionismo como base. En esta casa también es usada como hospedaje de casa tradicional Hanok y múltiples diplomáticos y gente importante se han quedado aquí. Tuvimos una hora del té junto a él, tradicional, y hasta habló español y cantó una canción. Fue muy entretenido. ¡Habla muy bien! ¡Habla muy bien! ¡Gracias! ¡Mil gracias! ¡Habla muy bien! Como pastel de arroz. Se me cayó. Es de como mayo. Papá noce. Cuando venía en Corea, lo probé. ¡Rico! Este también está rico. Se llama camote. Ha vivido toda la vida. Y aquí tenemos el té de menta. Me recuerda, tiene olor al campo. Está normal, rico. No sé si lo tomaría todos los días, pero está good enough. Luego de la hora del té, tuvimos tiempo libre para recorrer la ciudad. Caminamos por el Hanok Village y aprovechamos de tomar muchas fotos porque, claro, todos somos influencers. O tratamos de ser. Vimos otras tiendas de Hanok donde también arrendaban ropa tradicional de los años 20 y vendían mucho, mucho Macaulay. Que por eso es que nos dieron un poco de Macaulay, pero eso lo voy a mostrar después. También vendían los zapatitos de papel y los abanicos que hicimos en la actividad cultural que tuvimos anteriormente. La tienda PNB es muy famosa por sus chocopies. Está desde 1951 y tiene diferentes sabores de chocopies. Entre ellos, chocolate, cheesecake, chocolate blanco, naranja y green tea. Yo compré una caja de set de 10 para regalar a mis conocidos en Seúl y para quedarme algunos para tomar de desayuno. Estaban muy ricos. Les voy a mostrar lo que tiene adentro. Una salsa de chocolate. Como un marshmallow. Y también tiene como una semillita. Como una mermelada. Pero no sé de qué. Como que justo en medio tiene la mermelada. Y se puede ver. Ahí tiene como blanco que es lo del marshmallow. La semilla. Guaita. Aparentemente, alguna gente, como mi amigo aquí presente, le gusta congelar el chocopie. Y se lo come congelado. Y después lo parte con tijeras, porque está muy duro. Y se lo come. Porque dice que es como helado. Lo probé. Prefiero el chocopie sin congelar. Aunque la parte de esta, esta parte de chocolate, sabe rico congelada. Porque está como durita, así como que crunch. Pero a esta parte me gusta así nomás. Gente, aquí estamos. Se puso a llover un poquito en nuestro tiempo libre. Así que vamos a ir a devolver los handbooks. Antes de que nos mojemos todo. Pero estuvo muy bonito. Miren. Ojalá no. Aquí estamos. Pero ojalá no nos mojemos mucho antes de llegar a donde tenemos que ir. Deseenos suerte, gente. Deseenos suerte. Bueno, y la gente del programa nos compró un chocopie de green tea. Así que estamos. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Me gusta el de chocolate, pero este también está rico. Luego de nuestro tiempo libre, nos pusimos las chaquetas oficiales de Adventure Korea. Y nos llevaron a Yolagamyeon, que es un complejo gubernamental provincial de la era Yoson. Que fue recientemente reconstruido y abrió en octubre del 2020. Esta oficina se encargaba de todo de la provincia de Yola, que es el suroeste de Corea, por más de cinco siglos. Se encargaba de la administración, de lo judicial y de lo militar. Este complejo abarcaba mucho más territorio, pero solo pudieron ser reconstruidos siete edificios. El edificio principal, Sonwadang, era la oficina del gobernador. En 1876, un americano naval, George Clayton Folk, se quedó aquí y tomó fotos y eso ayudó a la restauración. En la foto tienen los ojos cerrados porque tomaba 23 segundos en tomar la foto. ¡Aquí está! ¡No! 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 en la parte de atrás de la oficina también reconstruyeron donde se quedaba el gobernador y su familia más los sirvientes ahora tienen unos efectos VR para poder ver cómo era la vida en esa época y libros interactivos que mostraban cómo era la agricultura de esa época que era muy importante para el sustento del pueblo coreano y cómo hacían el papel que como mencioné antes en la actividad de los abanicos era muy importante en esta región de Corea Corea tiene un sistema de califacción llamado hondol que es uno de los más antiguos donde se calienta la casa por debajo del piso por eso las casas tenían estas chimeneas que era para que saliera el humo Corea vinimos a comer nos tienen aquí unas sillas no sé si nos van a dar una charla o algo pero lo bueno es que estamos sentados en el suelo pero tiene respaldo gracias gracias por la gente vieja como yo lo bueno es como yo ¿me gusta la gente vieja como yo que es tu amable ya está siempre no no ¡No, no, no, no! Acabamos de ver Un acto de música tradicional Y nos explicaron también Del Makoli que nos van a dar a probar Que es 12% Es 12% de alcohol En vez del normal Que es como 5% o algo así Entonces es más fuerte y menos dulce Y vamos a comer aquí sentados Nos van a traer creo que una bandejita Una mesa para cada uno Así que vamos a ver qué tal Por un buen proyecto Viaje Bueno llegamos al hotel Se ve muy nice Miren Pueden ver ¿Vieron la tarjeta? Estoy en el edificio 4 Así que vamos a ver ¿Qué nos espera? Pero qué modernidad Más clave con tradición 203 Y esta es la pieza Entré Y se prendió la tele sola Y me asusté Vamos a meter Una mini mesita Huele así como A hotel de Pucón No sé si será por la madera O qué onda A ver ¡Wow! ¡Uh! Super shower Ahí está el baño Separado ¡Tiene botones! Nice Super nice Voy a probar El postre Se supone que es de kaki Así que Pastel de arroz Creo que nunca he probado El kaki Como para decir Así sabe a kaki Es dulce eso sí No sé No está malo Un dulcecito Terminó la noche Estuvo muy bueno el día Y me hice varias amigas Amigas Amigos Supongo Y Vimos muchas cosas Literal Todo el día De un lado para otro De un lado para otro Pero Aprendí muchas cosas nuevas Pinté mi abanico Nosotros hicieron Unas muñequitas de papel Y Caminamos por la ciudad Fuimos a ver Unos Unos edificios Antiguos Y después Fuimos a comer Y hubo un show De unos Que tocaron música tradicional Y la comida También era tradicional Y comimos en el suelo Así que estuvo muy bien Y se supone que Nos dieron makoli Y ahora están tomando Allá afuera No sé si ir o no Sí, los escucho hablando Yo creo que voy a ir un rato Así que Eso Vamos a ver Qué tal mañana Nos vemos Amén No sé si ir a el